Mi personaje Flavio es el asistente de la abogada, es un personaje bastante capcioso, un tanto y bastante, se podría decir, hiperactivo, como que siempre quiere hacer todas las cosas a la carrera y por ende le salen mal. Es un personaje con bastantes ideas en las cuales se le ha querido dar vida y poco a poco lo vamos consiguiendo. ¿Averiguaste por fin lo que te había pedido? Aún no señora, en eso estoy. El rodaje pues sí, como todo nervioso, intentando adaptarse a lo que es este personaje y al diálogo, también por el tiempo, las clases, tal vez lo que pueden ser, otras cosas que hagan en el diario vivir y entonces poco a poco con eso vamos saliendo adelante. ¡Para que hay desgraciado! ¡Vaya por él! ¡Gracias! ¡Gracias!